Muy buenas a todos, soy Focomero, esta es Focomero, lo bien, estamos aquí un día más en Estelaris, en nuestra campaña con la mente colmena, resumen rápido desde el último episodio hasta hoy, hemos acabado con el último imperio caído, hemos tomado todos los sistemas de megaestructuras y ahora toca Lo interesante, toca la crisis Blackia, aquí tenéis las guerras, estamos en guerra con toda la galaxia y ahora toca liarla, este sistema está un poco en peligro, este de aquí, así que habrá que estar pendiente de él, quizás deje una flota pequeñita que lo proteja hasta que, bueno, hasta que se construya, quizás dejaré aquí arriba La creí mejor en Gamma Refuge, hasta que se reconstruya y, bueno, se reconstruya hasta que se mejore y pueda defenderse solo y mientras tanto por aquí, pues hay que tomar todos estos sistemas, no tengo aquí acceso, ¿por qué? Ahora sí tengo acceso, vamos a por ellos Y aquí igual, hay que tomar este sistema y hacer un checkpoint, si no aquí, como dije en el último episodio, hacerlo aquí, aquí me gusta más, la verdad Aquí no hay fuerzas enemigas hasta que, hasta que no te viesen el agujero gusano no habrá fuerzas enemigas, por eso me interesa a ti pillarlo rápidamente, este agujero gusano Vamos a por él, y luego ya tranquilamente tomaré todo y finalmente tomaré el planeta Pero especialmente me interesa el agujero gusano para que no tenga refuerzos Esta parte no voy a empujar por aquí Vale, vamos a coger la flota este Mira, aquí tenemos tres flotas, podemos mandar a quien van a defender este Esto y dejar a Grey en el frente de Digaria Ojalá, lo dejamos ahí mejor Y a ver, ¿a quién mandamos? ¿Hemos mandado a esta flota a defender ahí? No vale, pues a esta le tiene que seguir las naves de infantería ¿Esta es la que se va? No, pues esta aquí Y al alcance quiero que se suba aquí arriba Esta ciudadela, ¿no? Que ya es No lo sé, vamos a atacar por aquí Mi objetivo principal es esta pequeña área Y la mente colmena, como tal ¿Por qué? Pues es mente colmena Y es un insulto para nuestra raza su comportamiento Este lo puedo degradar ya Voy a tomar este sistema, me quedo ahí para que se monte la defensa Lo degradamos también Y hasta que no se monte la defensa no me moveré, no tomaré todo esto Vale, ese se queda ahí defendiendo Es como debe de ser Tomamos todos estos sistemas Y finalmente bombardeamos a Andranel Ahí Y esta de infantería que se venga aquí La chuda Chuda, sí, ¿no? Sí Y bombardeamos aquí En este planeta Nos están atacando En algún punto de nuestro imperio ¿Pero dónde? Vale, creo que es aquí, ¿no? Ah, no, estamos Estamos atacando nosotros al ojo del gusano Para quitarlo del medio Vale Están limpios Esta zona está protegida también Sí, tenemos aquí Dos ciudadelas Aunque una es de energía Quizás debería de cambiarla Y quitar de aquí la energía Es que tengo Mismo también poca entrada de energía Bueno, no es que tengamos poco Tenemos un K Pero a poco que vaya haciendo reajustes Y vaya Reparando flotas Y tal La energía se me come Vale Vale, aquí quería hacer La base estelar En este punto La de Chalkpoint Ya está Vamos a hacerla Y tiramos una abajo Una cualquiera Que no sea de fondaderos Únicamente pido eso Aquí están todas bien Esta quizás sea la que vaya a sobrar Esta está aquí arriba Esta sobra Porque esta me defiende Esta de aquí arriba Fuera esta Y me defiende esta de aquí Que paso está Más cerca del enemigo 60 K Son muchos K Para destruir Esta quizás también Me la quede Vale, ahí asociación En En esa federación De Mitra No sé si me vaya a quedar Por agujero negro Más que nada Pero con mis defensas Por supuesto Y aquí ponemos Superordenador Y hacemos ya La Ciudadera Ah pues mira Si que hay que mandar aquí Al científico Pensaba que no Pero hay cosas para investigar Así que venga va Si Las investigaciones Que me quedan De esta rama De sociedad Pero parece que nadie Me vaya a visitar todavía Bueno Ahí tenemos Una pequeña flota De 111 Esa no va a venir Ni de broma Vale Pues tú Vas a tomar Todos los sistemas Todos Incluido estos de aquí Y ya así Tomarás este Este planeta Encima es Ártico Ejercitos 1184 Y bastantes Ahí Quizás no Vamos a ir primero A Aip Para que Deje libre Rápidamente Esta infantería Y pueda mandarla Aquí con este Ejercito Para ir tomando También este Este planeta Por aquí Todo bien Podemos bajar También aquí Y tomar este No hace falta Este es defensivo Este Our point high Is under attack Ojo Tengo aquí Una pequeña flota Pero no No hay flotas enemigas En mi territorio Nah No me asustes Tío No me hagas eso Vamos a tomar Aldip Y aquí Ya tenemos Tres planetas más Para nuestra Maravillosa Crisis Iba a decir Imperio Pero no coincide Como estamos Por aquí Bombardeos 707 Nah Entra ya con todo Más Tenemos Defensa de Colateral Así que nada A por ellos Hostiles Detestados ¿Dónde? Uh 16k Ojito Que viene Ojito Que viene Van a venir aquí De verdad Se lo han pensado Bien Su mejor Es un Alcorazado Esto lo mejor Esto lo mejoramos Ese es el último Puesto defensivo En ese Shockpoint Para evitar Que Que pasen Si perdidas De verdad Están viniendo Genial De este De esta campaña Pues si Están viniendo Ojito Vamos hacia arriba No Mierda No puedo No tenemos Este planeta Todavía Lo que si puedo Es posicionar Las naves Aquí arriba Ahí Arriba El todo Ahí Para Coger rápido El salto De ese sistema Esto ya está a punto De caer Este planeta Landcore Líderes Tenemos El tope No Pues oye Quizá aquí Hago un sector Más Lo nuevo O aprovecho Este No sé No, este No puedo aprovecharlo Porque tenía que Pasar por aquí Vale Subimos Estáis ahí En el tope ¿Dónde vais? Ah, vale Vais ahí Vale, pues subid rápidamente Y atacamos a estos Que lo van a pasar, eh Pero Pero me lo quiero pasar bien Atacando a la mente conmina Que tanto me ha insultado En estas últimas Bueno, los últimos episodios No, creo que ha sido casi Desde el principio Vamos a disfrutarlo Viene mi flota de mente colmena Esto sí es una mente colmena No lo que tenéis vosotros Y los pequeños cazas Que van al ataque Al ataque Pero ¿Qué vais a hacer contra las 100k? ¿Qué vais a hacer contra las 100k? Vais a hacer nada Ahí vienen algunas naves A la ofensiva A la vanguardia De las corbetas Algunas se retiran Las que pueden Y el resto Van cayendo todas Y de mis naves No he perdido ninguna No hay ningún escombro por aquí Cuando aparecen así Escombros Cerca de las naves O en algún punto Bueno Cuando aparecen escombros Es porque alguna nave Ha sido destruida Y en mi zona No hay ningún escombro Y estos ya han caído Bueno, es el final De un ejército Me falta que caiga el de tierra Que estos ya podrán huir Patético ya en todo Menos en tecnología Que es inferior ¿Y no pueden huir todavía? Faltan 9 días Pues creo que no vais a llegar No, no han podido Y viene otra flota de 13k Su ojito Estos venían a A defender al resto Pues mira Van a venir a por lana Y se van a ir un poquito Un poquito esquilados Ay, que se va la voz Pues ha perdido así Dos flotas de 20k En un momento Que para mí no es nada Pero para este es un mundo Es como si yo hubiese perdido Toda mi Si tengo 500k en total Digamos Pues como si hubiese perdido 400k Estoy seguro que tendrá Otro ejército por ahí Ay, Dios mío la voz Pero bueno Lo tendrá por ahí escondido Vamos a quedarnos por aquí En este sistema Y con esta flota Vamos a bombardear aquí Tengo que mandar al ejército A apoyar a este Después de tomar este Este planeta ¿Esta flota qué va a hacer? ¿Esta mini flota? No me digas que va a venir Estás loco, tío No me digas que vas a venir Pero si no puedes hacer nada Contra mí No Está por aquí dando vueltas Pero no va a venir No puedes, tío Y por aquí Al dip ¿Cómo va? Vale Aún le queda un poco Vamos a seguir bombardeando No hay ninguna prisa Hasta que no se haga esta Este shockpoint Y no me corre prisa Que se invada ese planeta Lo que sí puedo hacer Es coger A etnología Límite de sector Más uno Vale Espérate, no Vamos a acabar con todo ya Aunque no me haga ninguna falta Tal vez existan Naciones estereales En esta galaxia Aún más inútiles Que el Imperio Blackio Pero todavía no están descubiertas De verdad Estoy a tiro de conquistarte esto Y como me empujes mucho Voy a ir por aquí Ahora no sé que van a hacer Todas las facciones Ahora que estoy en guerra con ellos No sé si se pararán de cebarse Entre ellos O vendrán Y vendrán a por mí O seguirán entre sí Este por lo menos Está aprovechando bastante bien Está Associated Colonies Está limpiando bastante De United Y Mitra que es el tal Ah, se ha recuperado Mitra Bien Bien, me parece bien Me gusta Mitra se ha recuperado Y este empuja Así que se están haciendo más fuertes Y estos están de asociados Pues genial Vale, aquí hay una Una base Que podríamos también tomar Vamos a por ella Y bombardeamos Mejor aquí Así que nada Pues a base estelar Y aquí haré un Un sector más No, no puedo Me falta un líder Me falta ir a un hueco Además quiero un libro Fuera Hasta que no aparezca el libro Voy a hacer esto Quiero un libro Quiero un libro Un libro Tecnología descubierta Ahí está Vale, pues ahora toca Bueno, tenemos ya Mejoras de final de De campaña Pues ahora lo que me interesa Es tener más capacidad De planetas Ah, no De bases Es igual, ¿no? Es igual porque también Las bases me interesan Para tener más defensas estelares Vale, pues esta flota Ya que ha tomado esto Va a venir hasta aquí Y luego hasta aquí Y vamos a tomar Toda esta parte De aquí arriba Esta base ¿Qué tal va? Bueno Mejorando Poquito a poco Tenemos el astillero Creo que tenemos Cuatro Aunque uno lo quité Pues está en proceso De quitarse ¿Este dónde está? Chudra Bueno, pues Chudra No me interesas Quizás aquí sí me interese Ah, no Pues sí que me interesa Porque esto es un Chocpoint interesante Contra estas pequeñas facciones Pero No sé Ah, degradamos Fuera Aquí no me interesa Tener defensas Si acaso Pondré Defensas normales De estas Y ya está No me hace falta más Vale, este que se venga aquí Aquí arriba Y este que bombarde el planeta ¿Cómo están mis ejércitos De De flotas? ¿Hay que recuperar? Sí, aquí hay que recuperar Y ya está Y aquí también En la flota 1 Ejércitos en tierra Casi mil Vale Quizás Debería de hacer Más ejércitos En Coltras Y tenemos Academia Pues sí Haré aquí unos pocos Dejarcito clon Como hasta 230 Es igual De bueno que el nuestro Y por aquí abajo también Donde haya una Academia Haré más Aquí no hay Academia Aquí tampoco Aquí tampoco hay Academia Mira que me sorprende Aquí sería Academia Es en Nodox Así que aquí Más ejércitos A punta para Hay que sacar un montón Porque vamos a perder un montón Así que venga va En dos puntos concentrados Sacamos los ejércitos Y esta flota que siga Tomando sistemas Especialmente con Con bases estelares Que serán astilleros Del enemigo Si ha podido tomar Esta parte de aquí Hacer aquí un Choppoint Para marcar El antes y después O sea De aquí a la izquierda Ya me aseguro Que no tomaría nada Talc Pero es que no van a tomar nada Es que no hace falta Hacer Choppoint En contra de estos Ya tengo seguro Lo que me interesa Que son mis megaestructuras No me hace falta nada más Si me toma largo Enseguida Lo retomaré No va a ser como En la campaña de Moda Blade Que me han liado un poquito La campaña de Moda Blade Por cierto Se está poniendo muy interesante Para el que no la esté viendo Ahí lo dejo Como estamos de hastío bélico Con Contra estos No lo puedo ver No lo puedo ver Con tantas guerras Se bubea Yo creo que es este No, este no es Creo que es este, ¿no? Es este, sí Están al 96% Eso es un 9, ¿no? A ver Este toscúo Ni de broma 96% están Vaya Ya están cansados De la guerra Pues aún nos queda, ¿eh? Nos queda bastante Por aguantar Tomamos este Y hastío también Luego iremos al Al resto de sistemas Y esta flota Que siga bombardeando Vale Paz ¿Quién ha hecho paz? Vale Mitra con los United ¿Cómo se ha quedado Al final la cosa? Bueno Se ha quedado un poco Medio bien Mitra no ha perdido nada Y su aliado Ha ganado algo Vale Ahora la guerra Importante es la La tocha La de la media Galaxia Tomando la otra media La crisis Blackia Ya sabéis ¿Y cómo estamos aquí? 500 Entramos ya Y estos que se encarguen De tomar Lo que queda Y de aquí tenemos Alguna base más Que Reventar No, esta me interesa Tenerla Y esta también Me interesa Tenerla Vale Vienen más naves Vienen más flotas 3K Cuidado Cuidado que me la lían Esto fuera Hasta que no tomemos El planeta No podía crear Defensas aquí Mala suerte Y aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en este planeta? Defensas 800 Venga va Invadirlo Estos que se vayan Al Este de aquí Este sistema Y bombarden este planeta Y bueno Conforme la gente Me vaya dando la paz Bueno la paz Conforme el juego Me vaya obligando A hacer paz Con algunas facciones Pues me puedo Centrar en otras El hastío Apenas crece Va a ser una Masacre Creo que después De esta guerra Va a tener bastante Territorio Espacio Tres Tres campañas De estelar Y se siguen Haciendo territorio Que en verdad Sigue siendo correcto Porque es territorio Planetas Pero es más correcto Espacio Es la verdad Vale Hemos tomado Otro planeta Si Si no Si vas abajo Es este de aquí Vale Pues este Ya se puede mover Aquí Con esta Flota Esta base Como está Está para mejorar Pues mejoramos Y esto Hay que meterlo En un sector Creo que es el último Así es El último es Y ya está Va adentro Y este sector De aquí arriba Creo que es el segundo Que he hecho Así es Lo voy a tender Por arriba Sin tocar La megastructura Y quiero que tomen Pues los planetas Que vaya tomando De aquí arriba De más Por ejemplo este Aquí nos entramos En el planeta Ok macheto Que tal La orden Dos veces Es que es igual Es que no Ya van cayendo Vale Es que Este juego A veces pasa eso Hay que darle Dos veces La orden Para que desembarque Mira las naves Como caen Las casulas De invasión Vamos a coger Otra peleta Más con Con esto Con Academia militar Y sacamos También ejércitos Tengo un montón De energía Tengo límite Estoy al máximo Y aquí vamos a hacer Igual Aquí abajo En el sur Que es el otro Punto crítico De invasión Otro con Academia militar Que va a ser Más complicado Encontrar Itza Itza no tiene Aquí tampoco hay Iba a ser más crítico Porque ya que al final No hacía más Academias Aquí hay Vale En nodox Y asomore Tenemos Academias Vamos a sacar Un montón De ejércitos De invasión Para que esto No pare Y ojito Batalla ¿Dónde? 4K Están aquí Atacando esta zona Vale Pues hay que tomarla Volver aquí Bueno Están entretenidos Con esta base estelar Y yo de mientras Pues me los cargo Lo estáis bajando ya ¿No? Es que sois muy lentos A pesar de que tenéis el motor De los preservadores Bueno Los primigenios ¿Y aquí qué? ¿Caen ya? Sí, vale Vale Bien Saldar ¿Cuántas Infanterías he puesto? Muchas más Muchas más Vale Esto ya se ha tomado Vamos a este sistema Aquí ya estamos Bombardeando ¿Vale? ¿Cuánto les queda? 800 Vale En cuanto lleguemos Invadimos Y aquí tenemos Batalla Al final Sí Ya están cayendo No pueden hacer nada Contra nosotros Vamos a bombardear aquí Para tomar este sistema Este es Este es el del Chockpoint Al menos para Ponernos pocas defensas Y tomar más libremente Esto Aunque ya pronto La guerra con tal Accur Unity Acabará Por hastío bélico Ya sabéis Cómo va esto Pero no pasa nada Tenemos 15 15 imperios más A los que Perturbar Con nuestro ejército Estos no se atreven a avanzar Es normal Aquí tenemos 60 Cases de defensas En este En este En esta base Y aquí únicamente Tienen 296 Como no se unen todos Y ataquen Por el mismo punto Lo van a tener Complicadísimo O eso Que aparezca una crisis Y me reviente Los planes Aunque de aparecer Una crisis Lo peor que me puede pasar Es que Lo que haya conquistado Me lo reconquisten Avanzar más allá de ahí Es muy complicado Porque estoy colocando Defensas Para evitar eso Defensa en todos Los puntos de entrada Aquí hay uno Aquí hay otro Y cuando tome todo esto Bueno esto ya está tomado La verdad Esto aunque Lo tengan ellos Ya no es ningún problema El problema era Ese agujero de gusano Que ya he tomado Y que encima Está bien protegido Lo puedo proteger Más todavía Y es algo Que debo hacer Y quitar esto No me hace falta Yo es que no quiero Sacar más Más flotas Portales Creo que tenía Por ahí alguno Aquí está Pero es un portal L Sin defensas Para llegar a este portal L Tienen que pasar por aquí Y Aún así Mira lo voy a poner Defensas ¿Por qué no? Puedo tirar abajo Otra base estelar De energía Por ejemplo esta ¿No? Pues esta Tiro abajo ¿Cómo estamos Dedictos? Ah Puedo sacar ya Uno de los buenos De los que me interesan Que son estos De aquí abajo Vale pues Quiero que sea De las megastructuras Este es Para arriba Que se haga más rápido ¿Y cómo va La que estábamos creando? Creo que estaba aquí Faltan pocos días Falta un año Para que se haga Aquí ya podemos invadir Vale pues Oye ¿A qué se estáis esperando? Invadir Empezar a marcar ahí E invadir No sé qué hace La velocidad de juego A cámara lenta Y luego tendréis Que venir aquí A Takba A invadir este Sistema Este planeta Para continuar aquí En Epifloth Y luego ya en Otor Y en Alderaan Por lo menos Esta parte Ya tiene que ser para mí Todos estos planetas También tienen que estar Dentro del sector Este no El segundo es Creo Sí Ahí ¿Cómo está el planeta? ¿Podemos verlo? Quiero verlo Ejércitos Vale Va cayendo bien Estos que se preparen Para ir al Al siguiente sistema Y ya quitamos Todo esto Y ya lo conquistamos Para nosotros Estos se mueven Vale Bien Y estos ¿Qué puedo hacer con ellos? Una vez tome esta parte Podría quizás Venir aquí A tomar Regiones de la Commonwealth Porque Commonwealth Porque Commonwealth El planeta está aquí Ah pues mira Ya está Hecho Cuando estos acaben aquí Van a venir por aquí A tomar Los sistemas De Commonwealth Porque únicamente Tiene un planeta Y es este Commonwealth Va a caer en esta guerra Y seguramente Algún United También se venga por delante Uno de estos Uno de los enemigos De Mitra Y deje a los Empire Para el final Que son los mejores Y quiero que aguanten Hasta el final Que son los que darán más guerra Este planeta ya ha caído Pues esta nave Esta flota de infantería Quiero que venga aquí A Atacaban Por cierto Esta flota Quiero que invada O invada Bombarde el planeta Creo que ya lo estaba haciendo Así es Que lo desgaste En defensas Para que sea una conquista Rápida y limpia Y aquí salen más flotas De ataque Vale Pues esto Que es encima La fruta del alcance La más rápida Vais a venir por aquí Y vais a tomar Todo esto Y aparte Vamos a Sectorizar Ese planeta Aquí Y ya está Creo que también 14 de 15 Porque pronto saldrá aquí La megaestructura Que no tendría que haberla Hecho aquí Pero bueno Ya la empecé a hacer aquí Por cierto ¿Cómo está la otra? La que estaba yo despejando Habrá un montón de edificios Sin hacer Estará eso vacío Esto se puede mejorar Se mejora Esto igual Y esta es la que quería ver Vale Pues Aquí vamos a hacer la central Esta Y vamos Aquí hay mineral No Tampoco me hace falta Sacar mineral Energía va Sigue Que pierda mineral Y esto vamos a poner ¿Qué es lo que peor hay? Bueno Viola botón yo Imagino que también tengo La defensa Sí Sí que tengo La tenía ya de serie En imperio caído Bueno chavales Pues vamos a dejarlo por aquí Esta es la situación De la galaxia Ahora mismo Lo complicado Ya está hecho Que es tomar Cuidado 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 Que a lo mejor me la dían Me la lían ¿Qué digo yo? Han intentado venir aquí Y se van a ir calentitos Vamos a disfrutar este combate De estos motivados Que van a por una ciudad De 60k Con un ejército De De 8k Fijaos la motivación Como es Es que O os unéis todos O lo tenéis Imposible Esto es así Bueno pues Han caído Hay 4000 Han venido más Aquí están Sí Pero es que Son 61k de ciudadana De defensas Y un montón de cazas Que van en vuestro encuentro Es que no llegáis No llegáis O sea que es un ejército mayor O mal Esto como está Por cierto A punto de hacerse fortaleza Aquí va a estar otro Shockpoint Defensivo De defensas fuertes Y este quiero que se prepare ya Aquí Yo no La orden es que venga ya aquí Para Pues se me olvida Más que nada Flota cuarta Decadencia Está aquí parada Que es la que tiene que mantener Que esto se haga Grey que es el defensivo Alcance que es el que va a tomar ahora Vale están todos ocupados Bien 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 Ejercitos de tierra Hemos sacado bastantes 500 De 500 500 300 300 Está bien Sacaremos más No me corre No me corre prisa sacar más Sé que podría Acelerarlo Pero No me corre prisa Así que nada más chavales Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Les comentéis Suscribíos Y hasta la próxima Chau